El Salón de Guatemala Musical Entonces aquí en Guatemala pusieron un salón que se llamaba La San Pedrana y el Chinique Forward, ciudad Chinique Que un empresario venido de Chinique, municipio de Quiché Pues tuvo la visión de poner un salón de baile En el que corraban cinco centavos la melodía y pasaban un lazo De ahí se fueron propagando ya los salones de baile Formó Guatemala Musical, provenir de los obreros El auxilio mutuo que quedaba atrás del Palacio Nacional Y donde se presentaban todas las marimbas orquestas del país Se presentaban en los salones de baile A mí me invito las cúnecas a bailar A mí me invito a Guatemala Musical A mí me invito las cúnecas a bailar A mí me invito a Guatemala Musical Y señor, allá nos vemos Guatemala Musical, los invita a Guatemala Musical Los espera, Guatemala Musical Los invita a Guatemala Musical Los espera, ajá